La Copa Mr. President es lo que todos quieren, evento de lucha libre que la afición prefiere Seguimos haciendo historia, aprovechando el escenario, demostrando habilidad uno a uno ¡Viva tiempo! Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Jorge Abel Jr. aquí Estamos viendo este cuarto enfrentamiento Y continuando con esta rivalidad De la dinastía letal contra la dinastía Maciel Estamos viendo aquí un enfrentamiento entre Adel Maciel y Saturno Infernal Aquí estamos viendo a Adel Maciel en un traje color mostaza Y a Fireboy En este color negro con azul Ades, Ades, uy Vamos a ver este enfrentamiento a Aracelonda Fireboy, está saliendo avante Vamos a ver qué es lo que hace Ades, no se rinde con tanta facilidad Esta cruceta Esto es lucha, amigos Llaveo contra Llaveo Este, este Llaveo contra Llaveo impresionante que se está llevando a cabo en la Copa Miss El Presidente Ya que recordemos que la única forma de acabar este enfrentamiento Es Terminando el tiempo límite Y cada uno se juega su paso a la siguiente ronda O por un Por un llaveo O una llave de rendición Vamos a ver qué es lo que hace Ades Uy, qué bonita cruceta Está sentado En esa cruceta No se podía ni mover Fireboy No sabemos cómo lo hizo Para escaparse De esa chulada de llave Uy, qué bonita Ades Pareciera que está espaldas planas Aunque por el movimiento De su cabeza Uy No lo está Recordemos Que la única forma de De pasar a la siguiente ronda es Llaveo contra Llaveo No es válido El espaldas planas Esto es lucha Esto es lucha El clásico, Guido, no se hace esperar Esto quería ver Junior en la Copa Este Llaveo contra Llaveo Mágico Mira, mira Uy Uy, Ades Qué bonito lo está haciendo El día de hoy Con este candado Uy Muy bien sellado Que consigue escapar Fireboy Se levanta Desmaciel Empieza a dar vueltas Se ven que la cara Uy El primero El primero en atacar fue Fireboy Se quedaron viendo cara a cara Fireboy Fireboy Ya casi está hasta la entrada Y el nene malo empieza a contar 7 8 9 10 10 11 Cuéntale bien tirante Aquí, Ades Lo recibe Con una patada frontal Estamos viendo Los primeros 4 minutos De esta lucha Este rebote de cuerdas El cual no consiguió debilitar a Ades Masiel Fireboy está intentando Atacar con un conteo De espadas planas Recordemos que Con eso no pasaría La siguiente ronda Únicamente Es por la llave De rendición De un lado Otro Uy Uy Fireboy Fireboy Lo cuelgan Ades Uy El público pide otra Lo tapa correctamente Fireboy Uy Uy Aquí solo quedan Cinco minutos Rebote de un lado Otro Uy Que bonita Lo está haciendo El día de hoy Fireboy Uy Uy Ese doblez Impresionante Y se consigue Zafar Ades Masiel Rebote de cuerdas De un lado Otro Uy Y esto Y esto Que no se acaba Parece que va a ser La primera lucha En llegar al Al tiempo límite Ya pasó Los cinco minutos Y vamos a ver Hasta cuánto tiempo Llegan Sí Recordemos Que el máximo El máximo es de diez Parece Que Fireboy Uy Iba a volar No lo consiguió Ades Lo baja Lo bajan Empieza Los raquetazos Se van a seguir Uno o dos Mutuamente Lo estrella Contra el poste No les importa El tiempo El tiempo En el que está contando Lo está llevando a pasear Por toda la arena Entende mal Lo dejó de contar Pero recordemos Que Fireboy Todavía está abajo Aquí se denchó el conteo Porque Ades Bajó del ring Solo les quedan Tres minutos El recurso De la espalda Plata No es válido Uy 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 Que bonita La está haciendo Parece que está rindiendo Fireboy Esa cruceta Brazo hermosa Quiere llegar A la cuerda Llegó 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 La cuerda Lo debe de soltar Oficialmente Si no Algo malas cuentas Solo les queda Solo les quedan Los dos minutos A estos creadores Uy Uy Esta cruceta Vamos a ver ¿Quién se rinde? Ades 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 Buenas Buenas Aquí no ha pasado Nada Todavía Sigue adelante Ades Flamas Está en cuerda Está en cuerda Está en cuerda Y aquí Nuevamente La cuerda Nada Nada Tanta cuerda Consiguió Recuperarse Fireboy Solo queda Un minuto Esto 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 Se está encendiendo Parece que van a llegar Al tiempo límite Uy Queda tendido En el esquinero Empieza Conteo Uno Dos Nada 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 Revisión No por conteo Revisión No por conteo Y aquí No quiero Que les dé tiempo De hacer una llave Quedan Segundos Solamente Veinte Veinte Segundos Veinte 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 Quince Quince Solo queda quince Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empate Se termina el tiempo Diez Nuevo Lo que viene En el Empate De acuerdo a las Reca Que le hemos convencido Elegirá un ganador Pero ayúdenme público ¿Quién quiere que pase? Fireboy Ahora quiero escuchar A los apoyan A Aves No hay más Yo estoy de acuerdo con la arena Quien hizo mejor llaveo el día de hoy Y es Aves Aves Masiel Ganador De esta lucha Por empate Y división Aves Parece que fireboy algo va a decir En contra de los Masiel Se la acaban de dar a Aves Soy un profesional y lo acepto Y así lo acaban de ver ustedes Pero Esto no termina aquí Aves Tengo un reto contigo Y la rivalidad sigue Así que No se la pude Aves La copa Mister President Es lo que todos quieren Evento de lucha libre Que la afición prefiere Seguimos haciendo historia Aprovechando el escenario Demostrando habilidad Uno a uno Mano a mano Con luchadores De gran potencia En cada rivalidad Demostrando la grandeza En el ring se enfrentan Con fuerza y destreza Sin periodo de estudio El...